Bueno, ¿nos pueden contar qué proyectos se presentaron y cuál es el objetivo? Sí, mire, nosotros creemos que ha transcurrido un tiempo prudencial desde la sanción de la 26.727 y estamos preocupados porque en realidad no se reflejan en los datos que manejamos los beneficios que la ley plantea. Por ejemplo, no está actualizada la prestación dineraria por desempleo, una cosa que cuando el RENAT existía, eso se actualizaba en forma automática o cada tanto por directorio. Y desde que nosotros no manejamos, no administramos más este RENATRE, la prestación sigue siendo, teniendo el mismo valor, 960 pesos a pesar del problema que tienen, que tenemos los argentinos con el tema inflacionario. Y después hay muchas otras cosas, por ejemplo, sabemos que el registro ha crecido en personal más de un 200% desde el personal que tenía nuestro registro. Entonces, nos gustaría que los recursos que recaudan se volcaran al sector agropecuario, al trabajador que en definitiva fue la razón por la cual el gremio y las entidades en su momento decidieron formar una mesa de diálogo social para ser los beneficiados. ¿Consideran que los diputados van a acompañar estos dos proyectos? Nosotros esperamos que sí, porque este es un pedido de informe vinculado con la actividad que hoy realiza el RENATREA y que nosotros consideramos que es inadecuada. El RENATRE era una entidad conformada por los trabajadores, por los productores y por el gobierno, por el Estado. Y la verdad que funcionaba muy bien. Y lamentablemente, con su modificación y la apropiación que ha hecho el Estado de esta entidad, la cosa se ha transformado en algo negativo para los trabajadores rurales. ¿Y qué le podemos decir a los trabajadores rurales desde el gremio y desde la obra social? Bueno, desde el gremio, que esto fue creado por los trabajadores rurales y para los trabajadores rurales, que esto está totalmente desactualizado, que se están gastando el dinero de los beneficios de los trabajadores en salarios de gente que no tiene nada que ver con el RENATREA, porque la ley es clara, dice que solamente el 10% de la recaudación se tiene que utilizar en gastos administrativos. Nosotros teníamos 200 trabajadores, ellos tienen 900. Y por lo general, los trabajadores que teníamos nosotros compartían la discusión paritaria del gremio y las entidades agropecuarias. En este caso, no creo que discutan paritaria, ellos se asignan los salarios que les parece a la cámpora, porque esto es mucha gente de la cámpora. Entonces, se están utilizando los fondos de los trabajadores rurales para algo que no tiene nada que ver con los trabajadores rurales.